¿Qué es lo que nos da en Caracas? Pero aún así el mismo apóstol Pablo no decía él o fulano o engano son los pastores, sino que él mismo enseña en el libro de Efesios y aún los constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, etcétera, etcétera. ¿Quién los constituye? Jesús. Él es quien los constituye. Yo creo, pienso que puedan tener un llamado, lo cual a mí me da alegría, me da gusto saber que Dios puede llamarles para la obra del ministerio. Yo lo que preparé es una serie de pláticas que al paso de los años a mí me han servido mucho en mi formación pastoral. Y creo que es imperante por ustedes que están ya haciendo la obra, tú allá en Ciudad Azteca, ¿no? Donde está haciendo la obra, aquí en Iztapalapa, donde estén más adelante abriéndose puertas, porque se van a abrir puertas. Y necesitan ustedes, no solamente por el área de poder capacitarse para hacer la obra, sino cómo hacerlo sin contristar al Espíritu Santo. Recordemos que venimos saliendo de un movimiento que empezó en el Espíritu y terminó en la carne. Venimos saliendo de un movimiento en el cual los líderes, en su inicio, eran puestos por parte de Dios. Dios, sin embargo, al paso del tiempo, se formó lo que conocemos como una anarquía, porque aunque aparentemente hay autoridades, pues realmente no había autoridades locales, sino que venían las órdenes de otro lado. Y fue una anarquía disfrazada, pero también había una imposición de parte de otros en cuestión de cómo hacer las cosas. Y yo creo que eso rompe el espíritu de cómo se hace la obra de Dios. Yo veo que Pablo, Pablo aún a los discípulos en formación de sus ministerios, respetaba y les hacía responsables directamente de lo que pudiera pasar en sus zonas, en sus lugares, en sus iglesias. En algún momento en Corintios, él mismo expresa que no hay entre vosotros sabios que pudieran haber atendido un caso que tuvo que llegar a los tribunales, ¿no? Aparentemente había un fraude entre unos discípulos y otros, o aparente fraude, y que tuvieron que terminar en los tribunales mundanos, seculares, ¿no? Y eso nos deja ver que Pablo definitivamente instruía, pastoreaba, dirigía a líderes, pero también él se ve que los forzaba a ir haciendo toma de decisiones. Sé que al decirles yo esto, en tu mente quizá corra la idea de, bueno, de aquí en adelante yo entonces hago las cosas como yo pienso y a mi criterio. No, no va por ahí. Creo que estamos en formación, hermanos, ¿no? Están en una formación, pero sí es importante que conforme vayan en esa formación, vayan entendiendo el nivel de responsabilidad, porque debe haber niveles, eso y lo entendemos, ¿no? O sea, el nivel de responsabilidad que tienes ahorita, dentro de dos, tres años ya va a ser obsoleto. Se supone que si te mantienes firme, tu nivel de responsabilidad va aumentando. No solamente en lo que des tú con Dios, sino en las personas a las que tú ministras y la consejería que tú vas a dar. Entonces, el espíritu y el mensaje que yo les quiero dar en estos días es cómo hacer la obra de Dios. Cómo debemos hacer la obra de Dios. No por una cuestión personal, por lo que diga la Escritura, ¿no? Es lo que nos va a interesar a todos. Efesios 4, yo tengo aquí el texto, pueden ustedes abrir sus Biblias nada más y seguirme con los textos, hermanos. Efesios 4, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Yo lo voy leyendo para que tengamos...